¡Buenos días! ¡Buenos días, mamá! Ahora sí, llegó el momento de peinarte. Veamos, cada noche vamos a peinar. Sí, que tiene buena cara de malo, oye. Lo bueno, agárratelas así. Tiene un tamagotchi como tú. Solamente ella, las demás no. Ella sí es más mala. Sus caritas se emocionan, ¿verdad? Sí. ¡Buenos días, mamá! ¡Buenos días, mamá!